Gracias. Gracias. I'm sorry to get in late. There was a heavy rain here and I just got stuck on traffic as well. I just hit my home, right? I'm going to share my screen in a couple of seconds. Thank you very much. So, how was your day? How was your day? You're good? Nice. All right. So, very good. That's wonderful. That's really good, right? Si están bien, aunque están un poquito cansaditos, porque I know that you get tired. Si estamos bien, pues eso es lo importante. Hay que cuidarnos mucho siempre, la salud. So, try to rest, try to relax, as much as you can, right? So, déjenme les comparto la pantalla. I'm around here, right? Sorry. So, as you might see, we have a new classmate there with Gilsia. There we go, right? They always want to be around us. Siempre nuestras mascotas quieren estar cerca de nosotros, verdad? Así que, which is really good. And that's certainly fine as well, right? So, let's see. Let's get started, right? Vamos a comenzar para el día de hoy. Just today, we get stuck on the part that is going to be, well, in this case, we stuck on the part that is going to be the how much and the how many, if I'm not mistaken. Am I correct? Yes, right? So, today, we are going to continue on that one. This is what we are going to do. Before we get started, right? Antes de que comencemos, I would appreciate that you can have some peer work, independent peer work, right? Vamos a tener un poquito de trabajo, independent peer, compañero, compañera. What is going to be this about it? This is going to be regarding to a quick question that we have in every start of the, basically, of a class, right? So, yesterday, we had a dialogue there, and we explained a little bit on how much and how many. As well, today, we have another dialogue regarding how much and how many, and we are going to go deep on that in a couple of seconds. But regarding to the independent work, what we are going to do is discuss the questions that we have on page 16 of your virtual manual. And that's what we are going to do, right? Just to continue advancing. Today is the 28th, please. So, give me one second. So, this is what we are going to discuss. These questions, it is how many days a week do you work? How much time do you have to complete your tasks at work? These ones, right? The very first one is, How much time do you have to complete your tasks at work? How much time do you have to complete your tasks at work? What can you do? Can you tell me, 1 hour, 2 hours, 3 hours, etc. So, that's what we are going to do, just to get us started at the very beginning, as a part of independent work. I'm not going to be monitoring to you in this time, right? But I'm going to give you exactly five minutes, okay? So en este caso es si necesitan ayuda igual, ¿verdad? Pueden levantar la manito o pedir ayuda con el botón de ayuda en el Zoom solamente que esta vez les voy a dar exactamente cinco minutos para que obtengan las respuestas We are going to come back to the main session Vamos a regresar a la sesión principal and we are going to hear some of your answers y vamos a escuchar algunas de las respuestas Entonces no lo voy a monitorear porque va a ser un tiempo bastante cortito y solamente deseo que platiquen esos cinco minutitos con su compañero o compañera y tomen las respuestas para después discutirlas acá So we are fine with that ¿Estamos bien con eso? Yep No lo entendí Ah, ok Solamente van a discutir estas preguntas con su compañero o compañera Van a tener cinco minutos para hacer son las preguntas ¿Cuáles? ¿Cuáles preguntas? Las de acá La ¿Cuántos días voy a enseñar para el mundo? Sí Esas serían Esas serían esas serían las únicas dos Gracias Fabiola Van a tener van a tener en este caso pues cinco minutos ¿Verdad? Y vamos a tener un par de tríos en dado caso tengan algún problema Ah, Lupita no porque no tiene la señal Sí está fallando ¿Verdad? Si hay alguien que tiene problemas de señal avíseme para yo poder ponerlo con una compañera o compañero en tríos ¿Se van a querer la foto de eso? ¿O is that fine? ¿Necesitarían la fotografía o está bien así? Sí Yo le tomé captura Ah, usted ya le tomó captura Eric Ok Una pregunta Estas preguntas las vamos a responder sobre lo del diálogo o conforme a nosotros U 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 All Information No Estoy Información Personal Personal Yes With your own Information Yes Con su Información Personal No tiene que dar datos exactos Sino que you make you can make it up Right Con los datos ¿Verdad? No se sientan presionados a dar datos exactos No es necesario Ustedes los pueden inventar Acá es su creatividad ¿Verdad? La pregunta solo es para practicar pero no tiene que dar necesariamente este su datos ¿Verdad? Su datos verdaderos Sino que usted puede inventar ¿Verdad? No, eso no hay problema ¿Estamos bien? Sí Ok Ok So Let me place you in the groups at the moment Let me stop sharing and let me place you in the groups Ok There we go We We Están de poquitos, ¿verdad? Pero como solo son cinco minutitos, no pasa nada. So we are going to have two tríos and two, well, in this case, it's going to be two partners, right? Or two couples. Vamos a tener dos tríos y dos parejas. So the rooms are open. Los cuartitos están abiertos. Okay, you might join to the groups. It is what I want. Okay. Tania, would you be able to join? No me aparece, teacher. Voy a hacer lo siguiente, la voy a mover, pero no lo acepte todavía. Voy a mover, pero no lo acepte, sino que hasta que yo le diga, permítame. Ahora verifique si le aparece. Okay. 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 Gracias. ¿No has recibido la invitación? No, estoy sola con usted ahorita, como no me conectaba. Sí, hagamos algo. La voy a mover y yo le voy a avisar en qué momento debe de aceptar. Todavía no lo hago. Vaya, vaya, está bien. Hoy sí, si le llegó, acéptalo. Sí, ok, vaya, gracias. Bueno, ya sabe. Bueno, ya sabe. Para que esté con ustedes y puedan practicar. Y ahí pues hoy la va a continuar con ustedes solamente como escucha. All right, so you got five minutes. Le asigné un grupo en el Noon Breakup Room. Jorge, para que pueda trabajar. Están trabajando en la página número 16 del libro, a donde dice Let's Start. Las preguntas que tenemos ahí en el apartado número 1 o en el ejercicio 1. Bueno, vamos a ver. Gracias. 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 No yet. ¿Cómo van? ¿Listo? ¿Otra vez no? No. Ok. No. Solo quería saber esto para poder saber si puedo cerrar los grupos. ¿Les falta todavía? Bastante poquito. Sí. Solo nos vamos a dar la respuesta de cada uno. Ah, perfecto. Excelente. Muy bien. Entonces continúen un par de minutitos más. Gracias. Muchas gracias. Gracias. perdón por la interrupción ya terminado hola se le escuchó cortado de verdad ay lo siento y ahora como está todavía hoy si ya se le escuchó más ok como está el terminal sí, solamente que ahorita pasamos nuestras respuestas ok, están pasando sus respuestas necesitan un poquito más de tiempo ¿cómo? necesitan más tiempo necesitan más tiempo necesitan más tiempo ok, me escuchan, no ahorita sí ahorita sí necesitan más tiempo los demás compañeros sí, sí quizás un par de minutos un par de minutos más ok 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 hola ¿cómo han terminado? todavía están trabajando finish terminando la segunda poco all right all right then mira si me escuchan sí, verdad sí bueno si están terminando continúen por favor yeah I'm going to give you two minutes more ok 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 no 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 Gracias. 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 We are coming back, right? I hope that you finish. I think it's because of the rain. There was a heavy rain here where I live and the internet box is not doing good, right? Even though I rebooted it once again after all the power outages, right? It's still not doing good. So. Let's see. No. No. You, Tanya and George. Both of you. Yes. Okay. Okay. So if you would like to do it, go. No. 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 alguien más no one we are waiting on judge right but someone else in the meantime go ahead church yeah i work five days a week with a total total of 44 hours a week the weekends extra work between between five and ten hours five and ten hours okay my partner said work seven hour for five days a week and stand weekly she rest all right in the weekend they dress they dress i'm sorry okay okay but the media work five days a week for 44 hours in total a week he rest he rest okay thank you they work in a total around like a 40 and 44 hours right okay yeah that's a lot time it's a bastante tempo so yeah i do understand you so thank you jorge good job someone else that who would like to participate is there someone else no all right then if there is no one else let's continue thank you all right thank you very much so let's see here so for today uh most likely right is the 28 teacher sorry uh but i in this moment uh right now i'm staying in my work all right all right so i try to listen to the class and when i go home i try to participate all right there is not any problem thank you so much for letting me know thank you thank you thank you you're welcome take care all right si verdad no se preocupen este avísenme en el caso de los whatsapp verdad yo sé que algunos como mi persona tenemos solo emojis verdad en el en el nombre otras cosas random eh siempre eh tenga bien escribirme en side chat verdad porque cuando tienen emojis en realidad no identifico bien y probablemente lo voy a llamar verdad en la lista y si yo sé que está acá no lo llamo porque sé que muchos no pueden contestar si están en el trabajo y así pues eh ya solo le pongo el presente verdad aunque no no haya algo audible eh por cualquier cosa verdad solo escriba mensaje y dígame eh teacher soy soy yo dígame su primer nombre y su primer apellido ya yo lo identifico en la lista voy a estar escuchando verdad y también para asignarle un trío o en este caso un cuarteto verdad si se puede entonces eh para que ustedes trabajen por mí no hay problema verdad siempre y cuando están escuchando la clase si tienen dudas pueden ver en el en youtube y si no pues también me pueden preguntar a mí de eso no hay ningún problema en realidad la unidad 1 eso los repasos quizás lo único nuevo es jamachi jaumen verdad eso sería como que lo más lo más nuevo de acá de ahí pues eh lo que son average of frequency y todo lo demás pues eh prácticamente es un pequeño repaso de las unidades anteriores que ustedes tuvieron en el módulo 1 así que la unidad 2 es like super easy está como que bien fácil y pues vamos a tratar de terminarla porque esta mañana se nos acaba verdad que es el día miércoles if i'm not mistaken si es miércoles so let's see then um here we have a conversation right this is the conference number four basically so we have a conversation the same conversation in page number 16 and it says that you need to listen to me to the conversation right reading the conversation right reading the conversation and then we are going to practice you already have a practice with your partners so we are not going to go deep on this unless someone would like to participate so we got ben and jeff right so jeff how are you doing i want to ask you how many days a week do you work hey ben thank you great bro hey ben well i work five days a week and you that's great i work four days i work four week four week four week days and sometimes on saturday really on saturdays do you work extra hours and how much money do you pay for each extra hour yes i work extra hours when there is too much work to do each extra hour each extra hour it's around ten dollars i see well sometimes there is not much time right absolutely so let's see once again jeff how are you doing i want to ask you how many days a week do you work do you work hey ben well i work five days a week and you that's great i work four week days and sometimes on saturdays really on saturdays did you work do you work extra hours and how much money do you pay do you pay for each extra hour yes i work extra hours when there is too much work to do each extra hour is around ten dollars i see well sometimes there is not much time right absolutely so questions that you might have here regarding to the pronunciation or the vocabulary you have any questions no questions it's okay thank you then thank you eric so i'll take for granted that everything is fine right quick questions someone who likes to perform the dialogue i link it is okay thank you it's a question or you would like to do the dialogue jorge yeah okay someone would like to join to to jorge i guess i don't need a heart go okay go ahead so you choose who would like to be right you choose who would like to be right i'm ben all right you are a man go jeff how are you though how how are you doing i want to ask you how many days a week do you work work hey ben well i work five days days a week and you that's great i work for weeks days uh sometimes on saturdays really on saturdays do you work extra hours and how much money today pay for extra hours yes i work extra hours when there is too much work to do each extra hours is around 10 dollars i see well sometimes there is not much time right absolutely okay i don't know what's maria doing there right right it has to be been that's not on my side right that it will be something on the book that is not where we're writing so here uh good job besides that for that good job buen trabajo lo hicieron muy bien en esta verdad is our 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 si me incluye las hours tendría que decir are around 10 dollars porque aquí es singular entonces les escucho las s be careful with that solo tengamos cuidado verdad is our our besides that you do it really well thank you hicieron muy bien gracias y tenemos un error de dedo de que dice mario verdad que está haciendo mario ahí no sé es ben y jeff verdad es un error del libro literalmente just as a quick advice uh be careful with the book right if you are scanning reading it and everything probably due to some human errors right uh we are come we got errors there might be misspelling or something that might be no well right so will be like that exista si escanean el libro ven algo verdad quizás pueden llegar a encontrar un par de errores es algunos errores de spelling algunos otros errores pues en este caso de otras cosas siempre que ustedes tengan alguna duda donde confirmen con su con su instructor o con su facilitador verdad por cualquier cosa algunos libros tienen un par de errores uh we are not able to modify them nosotros no los podemos modificar verdad ya vienen así de fábrica así que sólo nos queda por decir si lo tiene impreso erased it right borrenlo ahí so someone else that who would like to participate no one else okay so if there's no go i'm sorry what was that i you would like to do it okay who say me quien dijo yo yo tichero um permítame que no lo ve ah gay bro thank you so ese perdónenme verdad que yo los tengo así en una barrita y no los no los alcanzo a ver a todos verdad sino que veo a los primeros y a los que tienen su su cámara on son los que me aparecen en primera fila so if you tell me uh me right me and say your name dígame su nombre para identificarlo so gabriel and who will like to join to gabriel yo teacher tania go ahead tania thank you so you choose who would like to be right y ustedes escogen quien desean ser um empiezo okay jeff how are you doing i want to ask you how many days a week do you work hey ben well i work five days a week and you that's great i work for week days and sometimes on saturdays uh really on saturday do you work extra hour and how much money do the day pay for a extra hour yes i work extra hours when there is when there is too much work to do each each extra hour is around 10 10 dollars i see well someday there is there is no much time right absolutely so excellent right buen trabajo applause is for you so just a couple of a couple a couple a couple a couple i'm sorry of words so it's gonna be uh saturday and saturdays saturday saturdays 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 verdad entonces uh lo mismo otra vez las eses si no tenemos ese es a secas verdad saturday y termina y si tenemos una s es saturdays saturdays right so this one is hours 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 in lugar de tener una o u tienen una a this is hours hours is this hour 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 hours hour right so just for you to know uh this one uh this one right it's much 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 es como si tienen una sonido de una a y una u al mismo tiempo much 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 right so then you go uh this one right pay for each it 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 right so just for your information right fyi for your information these a pronunciation of the ch is like a ch right so that one is ch and the sh is when you are making silence to someone right uh let me go up here because um here we have so this one is when you just make silence for someone and this one is like us that we do it right so that it will be the one este con esas hay que tener un poquito de cuidado verdad la sh y la ch la ch es como cuando nosotros le hablamos a alguien en la calle verdad que le hacemos no ese es el sonido de la ch en inglés es verdad y este sonido de la sh es como cuando usted le está pidiendo a alguien que guarde silencio y dice, ¿verdad? Entonces, los verbos más tangibles es en este, watch, watch, y el otro es wash, 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 ¿verdad? Suenan como homófonos, pero en realidad no lo son. Así que solo be careful with that. So, en esa palabra que nosotros tenemos es itch, ¿verdad? Itch, itch, itch. Besides that, everything is fine. Si ustedes me ven que agacho un poco la mirada es porque los escucho y si hay una palabra que escuchen me interesa, que ustedes la pronuncien un poco mejor, pues la apunto, ¿verdad? Para tener una referencia. Pero besides that, pero aparte de eso, lo hacen muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, comentario o que quiera participar? Gracias Gabriel, gracias también. Ok. ¿Nadie más? Alright, so if there is no one else, thank you for the ones who participated. Gracias a los que participaron y vamos a continuar. So, this is where we stopped yesterday, how much and how many. Now, here we have a better perspective on how much and how many. Yesterday, we were discussing regarding how we are going to be using them. As you might notice how much it says, I want to know the quantity or the amount, how much plus an uncountable noun, right? An uncountable noun, I'm sorry. So we have a couple of, basically in this case, right, a couple of examples. We have how much sugar would you like? How much time do you have to finish? For example, how much money did you spend? How much milk is in the fridge? So, as you might remember, how much is plus an uncountable noun, right? So we have how much as well when I want to know the price of something. So we use how much with singular nouns. How much is the dress? How much are these shoes, right? How much did your jacket cost? How much will it cost me, right? So you can use either the very cost or the very be at the end if you want to use it, right? So here we have these two on how much. ¿Qué dijimos aquí, verdad? En el caso de how much, nosotros tenemos dos usos y ayer estábamos haciendo un poquito de recap o vimos un pequeño brochazo de eso. Decimos que el how much es para los no contables, cosas financieras en el caso de lo que es el dinero, ¿verdad? El primero nos dice que how much se utiliza con un nombre no contable. Como ustedes se pueden fijar, tienen ahí diferentes oraciones en diferentes, pues, tiempos, se podría decir así, y de diferentes combinaciones. Para que ustedes puedan ver que en realidad el how much se puede utilizar con diferentes combinaciones de preguntas. Como por ejemplo la primera, how much sugar would you like? Veíamos una de esas que decíamos que se utilizaba bastante en la cocina, ¿verdad? O para ofrecer alimentos. Entonces aquí es cuánta azúcar tú te gustaría, ¿verdad? Cuánta azúcar te gustaría. En el caso de la siguiente, how much time do you have to finish? Aquí en realidad el tiempo, ¿verdad? Tal cual el tiempo. Como el noun lo dice, no hay manera de contarlo. Solamente, después le damos la unidad de medida, que es las horas, los minutos, los segundos, ¿verdad? En este caso nos quiere decir cuánto tiempo tienes para terminar, ¿verdad? Terminar el qué? Puede ser cualquier tarea, ¿verdad? Esta sería una pregunta ya directa en el presente simple. En el caso de la siguiente, how much money did you spend? Si ustedes se fijan, está en pasado, ¿verdad? Ese did es el pasado de Edu. Entonces le pregunta cuánto dinero gastaste, ¿verdad? Cuánto dinero tú gastaste. En la siguiente tenemos how much milk is in the fridge. Cuánta leche hay en el refrigerador. Volvemos de nueva cuenta a lo mismo, ¿verdad? En este caso, en lo que es la leche, necesitamos darle una unidad de medida, litro, vasos, lo que usted ocupe, ¿verdad? Entonces ahí le decimos a la persona, bueno, aquí en El Salvador tenemos una medida que dice, así hay, litro, ¿verdad? Así hay. Y nosotros le hacemos así todavía. Entonces la persona ya nos entiende que hay bien poco y es necesario comprar más, ¿verdad? Entonces allá probablemente le van a decir, it's too little or not too much, ¿verdad? Hay poco o no demasiado. Nosotros aquí con solo que le digamos a la persona, así hay, mira. Entonces ya entiende que necesita comprar más. ¿Cuánto es eso? Nosotros tampoco lo sabemos, ¿verdad? Pero ahí tenemos esa palabrita, ¿verdad? So en el caso de lo primero que dice, ¿verdad? Cuando yo deseo saber, acá, the quantity or the amount. El quantity en este caso puede ser tomado como volumen, la porción o la cantidad. Quantity, ¿verdad? Volumen, porción o cantidad. Ok, go ahead, George. All right. So volumen, porción o cantidad. Y en el caso de amount, ustedes lo pueden utilizar para la suma o un monto, ¿verdad? Cuánto vale un número, ¿verdad? Entonces es por esa razón que dice the quantity and the amount. So el quantity, podríamos decir líquidos de lo que nosotros ya sabemos o tal vez sólidos como el arroz, ¿verdad? En este caso. Y también lo que es el amount, ya estaríamos hablando más de dinero, ¿verdad? Porque es un monto o una suma. Así que para esas cosas se utiliza. Questions that you might have about this. Preguntas que ustedes tengan acerca de eso. ¿No? Ok. So si no hay preguntas, pasemos al siguiente. It says how much I want to know the price. En este caso nosotros queremos saber el precio de algo. Si ustedes se fijan, it says how much is this dress, right? ¿Cuánto vale este vestido, verdad? Yo ya tengo el vestido que estás en la mano o en el jacket. Para saber cuánto vale. How much are these shoes? Y ya tengo yo el zapato o el zapato en la mano, ¿verdad? Y quiero saber cuánto vale. So how much did your jacket cost? I am wearing the jacket, ¿verdad? Yo llevo puesta la, 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 bueno, en este caso la, la cazadora o la chamarra que nosotros quita. Y si yo ya la llevo puesta y me preguntan cuánto me ha costado. Permítanme. I hope not to get sequestr again, right? Pero no, I'm going to getworked again. You informarme nuevamente. Lo que decíamos, yo quiero saber el precio. ¿Cuánto me costará? Como ustedes pueden observar, esta pregunta es disponible para cualquier tiempo, para cualquier forma, no discrimina. Aslón, usted necesita saber qué información. Ahí está disponible. Tenemos preguntas acerca de ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta? No preguntas? No preguntas. ¿Cómo? No, ok. Si no hay, entonces vamos a ver lo siguiente. ¿Cuánto? ¿Cuánto? or the amount, right? Aquí es el quantity y la cantidad, ¿verdad? ¿Verdad? Es going to be for plural countable nouns, as we were being studying yesterday. How many days are there in January? ¿Cuántos días están en el seminario? So, how many students are in these rooms? ¿Cuántos estudiantes tenemos en el seminario? Ok. Ah, no tiene electricidad. Bueno, Tania, no se preocupe. Ahorita le voy a pasar la lista para saber los que tengo por acá, ¿verdad? Déjenme el espacio. Y así ustedes aprovechen para decir presente o acá estoy o me levantan la manita con el emoji, ¿verdad? Así que Está como quedando demasiado problema este asunto. Así que de la electricidad y la lluvia porque acá me ha pasado lo mismo y también estaba preocupadísima, ¿verdad? So, we got Anita Portillo. You're here, ¿verdad? Presente, Tuchel. Presente. Presente. Eric Herrera, you are here, ¿verdad? Sí, I'm here. Por acá la vi. Okay. Gabriel Deodanes, I know that you are here. Presente. Felipe Silva, Lupita, you get in? No? Okay, she didn't get in today. So, Jorge, you can give me her name, where she's here. Jorge Sanchez, Jorge Sanchez, I guess you are here as well. Let me check. Juan Montes, Juan, you are here? Here, Tuchel. Thank you, Fabiola. Yes, I know that you are here. So, let's see, Patricia, you're here. present. Raquel García. Present. Sandra Ramos. Present teacher. Silvia Martínez. Present teacher. Thank you. Okay, there we go. Sit, right? So, Rubia and Tania Moreno. Not here today. And Tania De Carranza, I know that you are here. Thank you. Okay, so, let's see, right? In case that you have any problem. I know that you are here. I know that you have 5 minutes. Sí, sí, no se preocupe. Yo sabía que usted estaba acá. Usted me puso ahí. No se preocupe. Sí. Ya está igual también usted, Tania. No se preocupe. Yo sé que están acá. Sí, se desconectan, verdad? Porque se les acaba, verdad? Se les va a acabar la batería de celular. You evaluator. Ustedes evalúan ahí, verdad? tampoco se queden incomunicados si están en el teléfono. Entonces, you evaluate. Ustedes se evalúan, verdad? Cómo estamos con la situación en estos momentos. Es, diría que un poco contraproducente que nos quedemos sin batería en el teléfono, verdad? O sin paquetito, para llamar. Entonces, so, evaluator, right? Evalúen ustedes la situación para que tampoco se queden incomunicados. So, let's see. Uh, we go back, right? So, how many books did you buy? How many cousins do you have? Right? So, en este caso, como ustedes pueden ver, y si ustedes recuerdan, el how many, literalmente, es para todo lo que puedo pluralizar. Todo aquello que yo puedo contar, verdad? Entonces, si hay algo que usted quiere contar, se va a tener how many, verdad? Contable, al inglés, claro está. Este, ese no es el contable como nosotros lo hacemos, verdad? Nosotros los latinos le ponemos contable casi que a todo, verdad? Entonces, no, no es así. So, we got these ones, right? So, right there we have, the noun is often omitted in a question when it's obvious that we are talking about it. en el caso de el noun, verdad? Puede ser omitido si ya sabemos de qué es lo que estamos hablando, verdad? ¿Cómo así? Ah, fíjese que ese es como nosotros decimos, verdad? Es, ¿te gusta el azúcar en tu café? Sí. ¿Cuánto querés? Dos, verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos hablando? Sabemos que estamos hablando del azúcar y de las cucharadas que le vamos a poner, verdad? Por eso preguntamos. Entonces, lo mismo pasa acá. I would like to buy some cheese, por ejemplo, verdad? Me gustaría comprar. How much would you like? ¿Cuánto te gustaría, verdad? ¿De qué? Del queso. En este caso, verdad, que nosotros pongamos el noun de lo que estamos hablando porque ya sabemos de a qué nos referimos o de qué nos estamos refiriendo. Vuelvo y repito, como en el español, verdad? Que le dice a usted, ¿te gusta la cremora? Me encanta. ¿Cuántas bolsitas te pongo? Dos. ¿De qué? De cremora. Ya sabemos, verdad? Es lo mismo. Pasa lo mismo. En la siguiente dice, I need some coins. Necesito un par de monedas, verdad? Monedas necesito. How many do you need? ¿Y cuántas necesitas? Ah, unas cinco, unas seis, etcétera, verdad? I need some sugar. How much do you need? ¿Verdad? Necesito algo de azúcar. ¿Y cuánto necesitas? ¿De qué? Del azúcar. Entonces, si ya se conoce de lo que estamos hablando, usted no necesita repetirlo, verdad? En su respuesta, en su pregunta, ¿verdad? ¿De cuánto la persona va a necesitar? No sé si me explico ahí. ¿Ok? ¿Sí estamos bien hasta ahí? ¿Por mí ya? Yes, everything is fine. Ok. Si todo está bien, entonces vamos a hacer un par de ejercicios, right? Vamos a hacer un par de ejercicios. So, here we have, right? So, here we have, what are we going to use? We are going to use how much, how much, right? And, we will have to, as well, use an, an, a, an, some, and any. Have you studied this? ¿Ustedes estudiaron el a, el an, el some, y el any? Mm-hmm. No. Okay. Mm-hmm. Let me stop sharing them. ¿Si estudiamos esos? No. Es que, vaya, por lo menos la a, la a siempre se utiliza cuando es una consonante, va. Y an cuando lleva una vocal. Exactamente, sí. Ajá. Muy bien, sí. Eso sí lo vi. Eso sí lo vi. Hasta ahí, sí. Hasta ahí, sí. Ahí sí, hasta ahí. Okay, entonces, si fue hasta ahí, veamos, qué otra cosa podemos hacer. Los demás, ¿qué dicen? doy por entendido que los demás también, sí, ¿o no? perdónenme, no sé si es mi internet, ustedes me escuchan a mí. Está lloviendo ahí, fíjense. Fíjense que acá no, ya se quitó. Yo escucho un poco por la lluvia, pero, pero sí escucho. Okay, usted escucha un poco por la lluvia, yo sé que sí, acá sí está lloviendo algo fuerte. Okay, sí, Tania dice que sí, los demás. Se me corta, mira, escucho como cortado. Usted escucha cortado, ¿verdad? Sí, también puede ser por la lluvia. Está lloviendo ahí donde ustedes. Sí, qué problema ese, ¿verdad? es un gran problemita. We will try it. Vamos a intentar, ¿verdad? Y avanzar tanto. Uh. That's a lot. All right. Sí que está lloviendo en algunos lugares bastante fuerte, ¿verdad? Bueno, en el caso ese, ¿verdad? Si ustedes me escuchan bien a mí, deseo que por medio al menos del chat me puedan decir si vieron esa parte, el A, el A, déjenme compartirles otra vez. Perdonen que los stop les sharing. El A y el A se recuerdan. Sí los recuerdan, okay. ¿Y los otros dos? No. Okay. El resto de la clase, ¿verdad? Perdón. Sorry about that. I get wet today as well. Me mojé este día, right? Probably will be about that, but I'm not feeling well. No me estoy sintiendo bien, right? So my throat, basically. So unos me decían que el A y el A sí, y los demás, nada. ¿No? I don't remember. All right. If you don't remember, there is not a problem. Give me one second. I'm going to turn on my camera in a couple of seconds. Something had happened right to my throat and I'm not feeling well. So let's see. El A, el A, ¿verdad? Entonces, déjenme buscarles algo por acá eso se los puedo incluir así como que real quick on this presentation. Vamos a incluírselos así como que rapidito on the presentation. Oh my gosh. This is real crazy. Jesus Christ, I got my... Don't get wet, guys. If you don't want to get like your teacher that at some point she won't be able to talk. So let's see, right? Aquí tenemos, right? So this is A, AN, SOME, AND ANY. All right? So are you able to see well the image? ¿Pueden ver la imagen bien? ¿Se mira bien? ¿Elegible? ¿Sí? Yeah. Yes, ok, so that's fine then. Entonces tenemos bien acá, right? So tenemos a y an, ¿verdad? Esos se llaman artículos indefinidos, ellos dos, ¿verdad? A y an. Como a y an se utilizan para singular contable nouns, lo utilizamos para plural, en este caso contables singulares. Entonces a, consonant sound, como dice acá, tiene que escucharse el sonido de una consonante y an va a ser el sonido de una vocal. So aquí lo tenemos nosotros con un determinante. There is a bottle on the table. Nosotros tenemos una botella en la mesa, ¿verdad? Entonces la bottle comienza con B, ¿verdad? Es una consonante. Entonces vamos a utilizar a. Tenemos an. Dice que va a tomar también que comienza con vocal o con el sonido de una vocal, por eso acá le pone sound. Otro determinante. There is an apple on the table. Entonces hay una manzana en la mesa. Como ustedes pueden ver acá, apple comienza con una a, ¿verdad? Entonces de esa manera funciona a y an, ¿verdad? An para consonante, an para vocal. Entonces singular contable nouns. Entonces tenemos que son nouns singulares contables, ¿verdad? Que sí se pueden contar. A lo que usted le puede dar una, dos, tres, cuatro manzanas. Una, dos, tres, cuatro, cinco botellas. ¿Verdad? Eso sería. So, um, there we go. Questions that you might have here. Preguntas que ustedes tengan acá. No? Okay, let's advance. This one is most likely the same. Dice que son y any más un plural contable o un no contable de los nombres. Entonces, teacher, ¿cuál es la diferencia? Ah, la diferencia es bastante simple. Some, it's going to be just only for affirmative sentences. El some solamente se utiliza para las oraciones afirmativas. Any, any, we are going to use it for negative inquestions. Y el any se queda solamente con las negativas y con las preguntas. ¿Cómo así? Acá lo tenemos. Miren, there is some cheese in the fridge. El cheese, nosotros sabemos que es no contable, ¿verdad? Pero sí sabemos que hay algo, por decirlo así. Y le preguntan a usted en la casa, mira, ¿y cuánto queso hay? ¿Hay algo? Le dice sí, ¿verdad? Mmm, le dice el otro. ¿Y crees que nos alcanza para mañana? Sí, pero dos días más ajusta, le dice, ¿verdad? Entonces sabemos que hay algo de eso. ¿Cuánto es la cantidad? No lo sabemos. Solo sabemos que hay algo ahí. En la cuestión de las negativas, there isn't any cheese in the fridge, ¿verdad? Y hay queso en el refrigerador. No, no hay nada, ¿verdad? Entonces esto es como quien dice, ninguno, ninguna o no hay nada, ¿verdad? En el caso de esta oración. Tenemos las preguntas. Is there any cheese in the fridge, ¿verdad? Y mira, y hay algo de queso en el fridge. Usted ya sea, lo puede contestar con any o con some, dependiendo de lo que usted le va a contestar a la persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que recordar por lo general? Lo que tenemos que recordar es que affirmative se van a ir con some. Ya sea este mi noun, un contable o un no contable. Aplica, ¿verdad? Las negativas y las preguntas vamos a utilizar any. Ya sea el noun, un contable o no contable, ¿verdad? Entonces, ¿estamos bien? ¿Estamos bien? Ok. ¿Cómo estamos? ¿Sí? All good, all fine. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces, veámoslo en contexto. So, partiendo de eso, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, en la primera tenemos una pregunta, ¿verdad? Que dice, I have, have you got any fruit, right? So, cuando nosotros tenemos una pregunta, pues aquí lo aplicamos, ¿verdad? En esta parte de acá, dice, yes, I've got. Ya tenemos el yes. Cuando tenemos un yes, nos dice, ¿qué es qué? ¿Negativo o afirmativo? Afirmativo. 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 Muy bien. Y para el afirmativo, ¿cuál dijimos que íbamos a ocupar? Some or any? Some, muy bien, sí. Some, ¿verdad? ¿Acá? ¿A? An, 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 an. 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 ¿Cuál es? Seguro que va a ser A. Recordemos. Dice que A y An es para qué. Singular. Ah. ¿Cuántos tenemos aquí? Ahí es plural. Muy bien. Y si es plural, ¿cuál vamos a utilizar? Some, any? Any. How many? No, perdón. Some. Some. Muy bien, muy bien. Look at what are you doing, right? Pay attention. And what? Some oranges, right? And algunas naranjas. Just give me one second. All right. So there we go. ¿Verdad? Esto, ellas dos, ¿verdad? Ellas dos son literalmente WH questions, ¿verdad? Son solamente preguntas informativas. Entonces, cuando nosotros tenemos estas preguntas, necesitamos, ¿verdad? Tener literalmente la pregunta para dar nosotros la respuesta. Entonces, ellas no pueden ir en medio, ¿verdad? Porque ya son literalmente para hacer preguntas. No las podemos tener en medio, tenemos que tener bastante cuidado, ¿verdad? En darnos cuenta si es una oración afirmativa, si es una oración negativa o si estamos hablando de una pregunta. Cuando usted está hablando de una pregunta, todas las cosas que son, en este caso, los auxiliares o el verbo, se van al principio. Y siempre su sujeto, como en este caso, ¿verdad? Aunque nosotros no sepamos qué tiempo es este, sabemos que por orden las preguntas van auxiliar, sujeto, verbo, complemento. Entonces, a donde usted vea un sujeto en medio de dos verbos, aquí esto es una pregunta y esto es un auxiliar, ¿verdad? Aunque yo no sepa de qué tiempo estoy hablando, sino que tenemos que recordar nada más el patrón, el patrón que hay que seguir. So, aquí tenemos son, en este caso, good, please give me what. ¿Cuántas bananas, bananas, I'm sorry, cuántas manzanas tenemos aquí? Singular. Singular, entonces, ¿cuál voy a utilizar? An apple. Muy bien, y en este amiguito, ¿cuál voy a utilizar? An orange. An orange. An orange, and a, no, perdón, some grapes. Some grapes. Grapes, muy bien, luchao. So, you're paying attention, okay. Excellent. Hagamos el siguiente. Do you want? Okay. Pues vamos a utilizar, an, a, any, some. Any other grapes. Mm-hmm. Some. Any other. An? Are you sure? Let's go back to the presentation, then. Vamos a la presentación. Dice aquí, veamos, el an y el a, ¿verdad? Entonces, dice aquí que nosotros lo vamos a utilizar en singular countables. No nos da ninguna opción, ¿verdad? Si podemos utilizarlo en una pregunta, si solo se va a hacer en oraciones alternativas y nada más. Pero acá abajo nos dice algo bastante importante, ¿verdad? Tenemos any and any, once again. ¿Y a dónde se queda any? ¿Con cuál de todos los grupos se queda any? Negative and questions. Negative and questions. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos acá solamente por mirar su estructura? Porque incluso acá nos está dando una pista. Ah, correcto, eso, questions. Entonces, do you want any other food? Do you want any other food, ¿verdad? Muy bien, excelente. All right, so this one. Yes, I want what? I want a bottle of milk. Ya. A bottle of milk. And a bottle of milk. And a bottle. Is the bottle countable? No. No, ¿verdad? Entonces, ¿cuál tendría que utilizar? Some. Some. So, be careful, ¿verdad? So, there we go. How are we doing here? ¿Cómo vamos hasta acá? Yes, I want a bottle of milk and some bread. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? ¿Hoy sí? Right. You're on the track. Yes. Ya estamos listos. All right. So, so. So, so. Okay. Do you want to do the rest alone? ¿Les gustaría hacer el resto ustedes solos? Hasta la E. Would you like to try? ¿Les gustaría intentar? Is that? Okay. So, on to the letter A, right? In the next one. En esta dice que tienen que escribir some or any. ¿Verdad? Entonces, ustedes escogen aquí nada más. Y aquí ustedes escogen también cuál es el que van a escribir. Así que, is that fine if I give you five minutes or do you think you are going to need more? ¿Está bien si le doy cinco minutos? ¿O pienso que van a necesitar un poquito? Yes. ¿Cómo lo contestaríamos? ¿Verdad? ¿Cómo lo contestaríamos? Ustedes la, bueno, en este caso, ¿verdad? Como no tengo manera de mandar, de darles algo físico, solo mírenla y lo que pueden hacer es label. ¿Verdad? O sea, pueden ustedes ir haciendo el label. Pueden poner A o B o si ustedes le quieren poner número uno, número dos, número tres, número cuatro y así sucesivamente hasta abajo y lo van anotando. Si ustedes lo quieren anotar, si no, you can scan it y por esa razón le doy cinco minutos, ¿verdad? Para que lo puedan escanear y puedan ustedes decidir su respuesta. Entonces, si ustedes quieren escribir la respuesta, go ahead, you are free to do it. Ustedes lo pueden hacer. Ya saben que si quieren el documento, pidanlo, yo con mucho gusto se los mando y ustedes siguen practicando. Y si no, pues les doy cinco minutos y a los cinco minutos regresamos y vemos sus respuestas. ¿Find? Sí. ¿Find? All right, then. So, cinco minutos. I'll be here if you have any questions regarding to vocabulary or something. All right, but let's go. Gracias. 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 You let me if you're ready at the moment that you feel that you are. Ustedes me dejan saber que están listos el momento que ustedes sienten que pues… ¿Verdad? Ya seguros. Oh, okay. It's unbelievable. Someone is just putting in some more water to the flowers. Right. Right. Ready? No? Lisas? No? No? Okay. 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 Oh, there are tunders here. Do you have tunders there where you live? It's turning right here. Do you see where you live? Yes? No? It's raining right now. Really? Oh my God. Be careful. It's so dangerous here in this country whenever there is a rain. It's quite complicated in this country when there is rain. Right? So, try to be careful. Okay. Okay. Is it just only raining or as well as windy? ? Here is windy and thunder right? At the moment. Aquí está haciendo como... Bueno, está haciendo viento y también tengo Lo que son los duenos, verdad? Is It windy there where? You live? Está también con viento donde ustedes viven? O just the rain? Solo la lluvia. Ay, teacher, usted mucho nos platica No nos deja trabajar I'm just kidding, right? Just messing around All right Dígame Okay, aquí Ustedes necesiten a shampoo Ah, you need a shampoo, right? Now, we have shampoos as well for our pets too, right? So, let's see Then, what will be the next one? i think you can give me some shampoo i will give me some shampoo uh-huh, yeah, you're totally right here you are is that all? yes, thank you so questions here no? todo bien? no okay, so let's move on on the next one, right? the letter v yes, the letter v is how do you got any brother or sister? good job the letter c we need we need some milk good job good job good job she has got some interesting friends she has got some interesting friends f after the h, i'm sorry, yes right? so let's see the letter f i'm having a problem with my cup i'm having some problems, right? i have some i have some, yes good job, yes so i didn't have any breakfast today i'm sorry thank you, tanya yes, some you said eric, i'm sorry i didn't have any breakfast today any breakfast any breakfast, right? good job it's wonderful so the h do you know many people from america do you know any people, right? from america good job alright then so let's see how much and how many right? five minutes so you can decide which one are you gonna put if it will be how much or how many right? ¿qué vamos a hacer acá? en esta vamos a escribir lo inicio ¿verdad? how much or how many dependiendo de lo que usted tenga ahí entonces cinco minutos para hacerlo ¿verdad? o me dicen cuando ustedes estén listos o si ya están listos también ¿verdad? la vez es how many how much how many how much 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 are there in the dollar y otros me decían how many ¿verdad? ¿cuál sería el correcto? ok ¿qué es lo que usted dice ¿por qué? está hablando de dinero está hablando de dinero good job es contable es contable ok me dicen ¿no te he dejado many ¿verdad? ¿alguien más? ¿someone else? ¿no? ok so veamos acá es bastante debatible alguien me dice mira está hablando de dinero si está hablando de dinero es cierto estamos hablando en este caso de cuántos centavos ¿verdad? hay en un dólar ¿verdad? entonces acá porque como nos dicen los centavos ¿verdad? literalmente si podemos saber cuántos centavos hay en este caso los centavitos son contables sí aunque estemos hablando de dinero cuando nosotros hablamos de dinero en general que sería en este caso el noun ¿verdad? déjenme ponérselos por acá el noun money ¿verdad? ese es el noun en general ese noun que es el general por decirlo así para referirnos al dinero este es el no contable cuando nosotros queremos saber de equi denominación para cierta cantidad eso sí se convierte en contable ¿verdad? entonces aquí es lo mismo que nos pasa nos están preguntando cuántos centavos hay en un dólar ¿cuántos hay? creo que son 100 ¿verdad? son 100 entonces ahí sí ya se pueden contar ¿verdad? tenemos un número redondo entonces el término general de dinero es el no contable por ejemplo yo le puedo decir how much money do you have in your pocket at this moment ¿cuánto dinero tiene usted en su bolsillo en este momento? y empiece usted a ver no pues mire me canso para un fresco ya para mañana entonces eso es cuando nosotros empezamos a contar que las moneditas o el dinero que tenemos en el bolsillo en la cartera llámelo como usted quiera ¿verdad? ese es el término en general ese es how much money ¿verdad? ¿cuánto tenés? entonces cuando ya me dice la persona tengo tanto ya eso ya me lo está contando literalmente ¿verdad? ya tengo 20 dólares para acabar la semana o para llegar al 30 ¿verdad? entonces eso sería el money so acá nosotros vamos a ocupar how many are we clear on that estamos bien yes all right then so this one kilomers how much how many es igual que el anterior how many entonces perfecto muy bien you're paying attention how many right 8 plus aquí tenemos how many kilomers right cuántos kilómetros hay en una milla I don't know I don't know if you know right son como 1.5 kilómetros ah ok 1.5 kilómetros all right so yes I don't know right most likely americans they do miles they are 2 kilómetros but this is how much how much how much blood is there in a person's body cuánta sangre hay en el cuerpo de una persona we don't know right es incontable es un no contable verdad también otra simple razón tenemos singular 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 verdad si ustedes tienen un singular hay que ponerle atención la mayoría de no contables se van a los singulares la ciencia dice cuánto aproximadamente hay un aproximado que probablemente desafortunadamente está en cama no sabemos ni tampoco es una cantidad exacta así por esa razón es much chao so the next one this one er how much how much how much how much sorry about that right this is crazy all right how much there we go and we almost finishing right so questions that you might have questions so far no no there will bridge every minute okay sí por minuto verdad every minute yeah es no contable también el perdón el qué el no contable sí el es un no contable verdad literal no no se puede contar eso es algo que no podemos hacer y el briefing verdad es solamente la acción prácticamente the brief es respirar got questions so far preguntas no 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 okay so if there are no questions we are fine up to here estamos bien hasta aquí yes yes okay so now are we clear regarding how much and how many estamos claros concerniente al how much y al how many yes 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 so ya no hay más preguntas concerniente a esto todo está bien bueno espero no se me olvide no 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 thank you for paying attention to all of this in el caso de su manual acá tienen parte de lo que hemos estado viendo it's just like something little really pretty simple right as basic as much as you might imagine es bastante simple, bastante básico, como ustedes se lo puedan imaginar, pero no explica demasiado. That's why we got here some other ones. So let's see, right? Here it's giving us an instruction, right? This is in the page. Let me check. Oh, why'd this go up? This is in the page number 17, right? What are we going to do? I'm going to give you five minutes to work out with a partner or in a three-year, right? So please answer this one. You are going to fill in the blanks with many or much, right? Depending on what you have. And then you are going to write down a paragraph. I don't want you to write it down a paragraph. I want you to write it down six sentences with your couple or partner, right? Three for each of you. So what is going to be regarding to that? It's going to be about events and activities you and your colleagues, right? Do in your company. So for example, I, what? I just send reports, right? I send some reports. For example, yo envío algunos reportes. I write emails. Yo escribo emails, right? Y así sucesivamente. Entonces, what are you going to do? Tiene que trabajar con un compañero. Acá, ¿verdad? Si no tienen su libro, solo disfrútanlo, ¿verdad? Si no tienen... Si no tienen su libro, discútenlo con un compañero. Pueden tomar notas para que no se, no se confundan, ¿verdad? De la uno a las seis. Y en el siguiente párrafo dice que hay que escribir un párrafo de seis líneas. No vamos a escribir un párrafo. Solamente quiero que su compañero, ¿verdad? Por ejemplo, si yo estoy con Eric, yo voy a hacer tres oraciones de lo que yo hago en mi trabajo y Eric va a hacer tres. Y eso nos va a convertir en seis, ¿verdad? Oraciones. Así que tres de mi parte, tres de Eric. Si yo estuviera trabajando con él y junto a él voy a hacer los otros, ¿verdad? Ok. ¿Los demás me escuchan cortado o me escuchan bien? En este momento se oye bien. Se oye bien. Ok. Please tell me if you are not listening right. Siempre díganme si no están escuchando bien, ¿verdad? Porque así I can go ahead and repeat it or take actions on it. Yo puedo volver a repetir o tomar alguna acción, ¿verdad? Entonces se van a ir a trabajar con un compañero, ¿verdad? Esta página, la página... ¿Quién? Ticher. Sí, ticher. Sí, ticher. Disculpe, se me sacó, se me desconectó. No escuché absolutamente nada de las indicaciones que dijo. No sé si puede repetir. No sé. Sí, con gusto, no se preocupe. Gracias por avisar. Bueno, van a trabajar con un compañero en los rooms, ¿verdad? Por unos diez minutitos, cinco minutitos, van a completar estas oraciones de la uno a las seis. Pueden hacerlo tomando notas si no han escrito, bueno, si no han impreso su libro, ¿verdad? Y en el último dice que hay que ser un párrafo. Ustedes no van a ser un párrafo. Si usted está trabajando con alguien más, usted va a hacer tres oraciones de sus actividades y esa otra persona va a hacer otras tres oraciones de sus actividades, ¿verdad? I wish that you can share with your partner the information. Me gustaría que puedan compartir un poco con sus compañeros la información. Una vez más, la información no tiene que ser real, ¿verdad? Puede ser algo inventado, algo random, solamente para cumplir el ejercicio. ¿Estamos claros en eso? ¿Sí? Sí, teacher. Ok, so let's go on the groups. ¿Van a necesitar la picture or that's fine? ¿Necesitan la fotografía o estamos bien? That's fine. That's fine. Ok, so déjenme los envío para acá. Y there we go. ¿Ya están abiertos los grupos? You might go. Ok. Any questions? Hit me up, right? ¿Tienen alguna pregunta? Déjenmelo saber. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Déjenmelo saber. Noción, noción. ¿Tienen alguna pregunta? Noción. ¿Ten ice? Noción. ¿Tenísimo? Gracias. What happened with the rest of the class, you are not able to join? So, go ahead, write in words. Thank you. Okay, how are you doing? Oh, they are working in silence, please let me know that. Okay. Okay, continue working now. How many papers? Send me. The paper is comfortable. Which one? I'm sorry. One, two, three, four, five, six. One, two, three. Two. The number two? Paper. Yes. Paper does a printer need. Okay, let's see. En el caso acá, nosotros tenemos que es un singular o un plural. Let's get started with that. Sí. Y aquí también paper, solamente dice, uno no tenemos paper, tenemos el DAS. entonces sería how much how much any other question that you might have no 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 right so if you have any other questions si nos equivocamos nos corrige después claro que si con gusto no hay problema you're welcome a ver number three dice how long a day does he work cuántas horas al día cuántas horas al día trabaja algo así home money home money y la otra dice información 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 está en internet información dentro de internet algo así eso no lo entiendo mucho que dice información dentro de internet sería how much porque no no se puede contar no es contable how much ¿verdad? how much las cinco cuántos días de la semana descansas sería how money porque si se puede contar cuántos días descansan si verdad si y la otra y la otra ¿cuántos empleados hay en tu compañía? ¿cuántos empleados hay en tu compañía? la otra es ¿cuántos empleados hay en tu compañía? ¿cuántos? ¿cuántos días hay en tu compañía? то mi no sé sería hot money ¿verdad? hot money porque se puede contar ¿verdad? si hot money tres oraciones coactividad check emails ese es reviso y correo realiza memos los reportes reporte accounting reporte ¿Aquantar report? Sí. ¿Coso Mercado? ¿Estaría bien, teacher? ¿Tú tienes apuntes para ti? I'm sorry. ¿Qué fue eso? ¿Coso Mercado? ¿Customer Card? Uh-huh. ¿Do you mean, like, cartera de clientes? ¿Perdón? ¿Cartera de clientes o sería como llamar a los clientes? Oh, call to the customers. Call to the customers. A ver, si lo podemos cargar en chat. Okay. Okay, me lo... No sé, sí. Bueno, let's see. Call... Espero que lo puedan ver. Call to the customers. Call to the customers. Call to the customers. Yep. Gracias. I have a meeting with my boss. I have a meeting with my boss. Okay, yes. It's fine. Yo, teacher, imprimo facturas. Podría ser I, print, invoice. Facturas se dice invoice. Invoice. En este caso, fíjese que puede ser el invoice o puede ser el bill. Lo que sucede es que el invoice... Déjeme ver. Bill. Ay, perdónen. Anda mal. Eh, no realmente... No realmente, sino que... Hay lluvia. Hoy es la tarde de la lluvia, sí. Un antigripal, teacher. Sí, ya me voy a tomar algo. Fíjese que tengo problemas con los antigripales porque... Eh, no puedo tomarlas porque yo soy hipertensa. Entonces, eh, tengo que... Que tener bastante cuidado en tomarme un antigripal. Lo mucho que me puedo tomar son dos días, un antigripal. Y de ahí tengo que salir corriendo, ya sea al ISO o a cualquier otra clínica que me dé algo diferente. Porque no puedo tomar, incluso de seguro, no puedo tomar el famoso salbutamol. Híjole. Tuve la presión. Con tecupo. Sí, me toca puro tecito. Tecito de manzanilla. Tecito de manzanilla. Hoy venden unos, unos te ya preparados, teacher, que trae manzanilla, jengibre, eucalipto. Es cierto. Buenísimo. El de cebolla. Cebolla morada. Cebolla morada. Sí, imagínense, yo ya está como a tres por el dólar la cebolla morada. Está carísima. Sí. Está carísimo. Sí voy a tener que comprar el fin de semana porque la verdad es que sí me sigo mojando. Y ni siquiera fue el montón, sino que fueron unas prinquitas en lo que me bajé y salí corriendo. Abrí la puerta y me metí y no me mojé tanto. Y no se bañó, teacher. No, no. Ajá, es que eso dicen de que como el agua, las abuelitas, ¿verdad? De que el agua de vida es mala, entonces que usted cuando llega a la casa solo se echa agua y ya. Para quitárselo. El ácido de esa lluvia. Y yo dice. That's true. El ácido de la lluvia. El ácido de la lluvia. Cabal, ya no la toman como natural. Ajá, I know. Sí, mire, el invoice, por lo general, el invoice es como un comprobante, ¿verdad? El bill, ya el bill en este caso sí ya lo conocemos más comúnmente como factura. En realidad, como signing, déjeme ver. El problema, facturar bill, factura, billete, declaración, medida, anunciar, conocimiento, a cobrar. Mire, ya el bill es literalmente factura. El invoice también dice que es factura. Pero yo, bueno, en realidad no sé qué clase de facturación usted imprime. Si diría que es para negocio, dígalo invoice, ¿verdad? Para business. Y si fuera un residential, diga bill. Y Chery, si yo pongo invoice, ¿te say? Invoice to sales. Ajá. Ok. Ah, no, eso ya no sería. ¿Cómo facturar la venta? Ah, no, eso ya sería algo más, porque en este caso, usted solamente la está poniendo. Déjeme ver acá, a ver si lo encuentra con texto. Facturar la venta. Ah, no, eso ya no sería algo más, porque en este caso, eso que usted me está preguntando sería, ah, the bill for the sale, ¿verdad? Ese sería, the bill for the sale, así lo seguiríamos. El invoice, ah, si ustedes gustan, como les digo, el invoice, utilicenlo solamente para negocios, y el bill para residencial, cuando ya estamos hablando de esas facturas que nos llegan a nosotros, ¿verdad? Las largas. Sí. Y en el caso de ya, ¿díga? Sería, entonces la mía sería invoice, porque es de negocio. Es de negocios. Entonces, I print the business, businesses, invoices. Yo imprimo los bills de la, ¿verdad? Las facturas de los negocios. Entonces, así sería. Y ya si usted... ¿Cómo, I print? I print the business invoice. Si fuera solo uno. The business invoice. Y si usted tiene varios, diría, I print the businesses, invoices. Sí, ya el plural. Y lo que me preguntaba Sandra, va a ser en este caso, solamente cuando usted esté haciendo una compra, y ya le vayan a facturar la compra para que se lleve el artículo o lo que vaya a comprar, ese sería the bill for the sale, ¿verdad? Estaríamos hablando como del ticket, de la venta, ¿verdad? Incluso puede, puede alargarse y poner ticket, veamos, the ticket, the ticket for the sale. Y vamos a cerrar el grupo porque ya es la hora. Ok. Ticket for the sale, yes. So, así también lo puede utilizar. Yes, I'm going to close the rooms and let's see what the rest of the class got. Ok. Ok. We are coming back to the main session, right? Espero que hayan tenido un momento agradable con sus compañeros practicando y pues que hayan aprendido algún vocabulario nuevo. Para mañana vamos a ver sus respuestas y yo les voy a estar preguntando, ¿verdad? Para que podamos completar ese ejercicio en el mid-time. Antes que nos vayamos, déjenme llamar a los que no estaban at the very beginning. ¿Verdad? Acá no tenía, déjenme ver, oops. Here, right? Guadalupe Silva. 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 no right so thank you so gracias verdad el resto de la clase este día bueno ayer le tocaba a gabriel hoy le tocaría guadalupe en esta jorge le tocaría a usted se puede quedar all right then so entonces me quedo con jorge el resto de la clase you're free to go yeah i guess you are the next one uh mr sánchez creo que esta es el siguiente okay so the rest of the class you might free to go pueden retirarse verdad pasan buenas noches descansen nos vemos mañana cualquier cosa hit me up on whatsapp right good night bye 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 a la próxima bonita right then que era en confusión ¿verdad? como tengo dos tengo dos Tanias tengo dos George I guess I got two ones as well la verdad que es bien raro casi todos los grupos en los estados siempre ha habido un único amor de verdad hasta hoy quedan puestos es bueno es bueno cuando me dijeron ¿quién se queda? y yo ¿quién se queda? no Mr. Ming Heber ¿verdad? ah fue el único que podemos terminar ok so veamos aquí permítanme le voy a contestar a uno de sus compañeros I didn't understand this quietly but no hay problema so is there any topic that you would like to recap do you have any question would you like to talk something random no sé si hay algún tema que usted desee practicar si tiene alguna pregunta ¿cómo se siente? ¿verdad también? how do you feel with the class en la clase de ayer no estuvo la clase de ayer fue como que casi que lo mismo que vimos el día de hoy porque muchos de sus compañeros me comentaban que no habían visto los contables y los no contables ¿verdad? lo sentí bastante extraño ¿verdad? personal eso es una cosa personal nada más pero de igual manera yo les decía a ellos que no me molestaba al final no es que yo vaya a ir a decir mire eso sí estos alumnos me dicen que no estudiaron esto cuando lo vieron anteriormente la verdad es que no yo solamente me limito a aclararle dudas y si hay que estudiar lo estudiamos piense que una compañera me preguntó esto por algo que estábamos viendo el Kenny el cult estos son verbos morales ¿verdad? así se llaman entonces literalmente este verbo es el poder ¿verdad? el poder de hacer algo una habilidad por lo general este verbo se queda este modal verse se queda encasillado en eso ¿verdad? se queda encasillado en eso entonces yo acá ponía en español yo puedo cocinar I can cook pues si nos fijamos acá el verbo queda no cambia yo puedo planchar mi ropa I can iron my cloth ¿verdad? este en el caso de cult es el pasado del mismo quien por lo tanto es una habilidad que usted tenía en el pasado y por eso teníamos nosotros acá yo podía jugar fútbol entonces le ponía I could play soccer ¿verdad? les decía o les comentaba a sus compañeros que en el caso del fútbol ¿verdad? este fútbol es el american fútbol ¿verdad? el american fútbol es el que nosotros vemos en el superestazón ¿verdad? el que agarra el balón con la mano y el soccer es el que nosotros disfrutamos exactamente sí ya sea de allá de la capital blanco o de por acá de Santa Ana Rojo no mencionando pero entonces teníamos esto fíjese que esto se puede utilizar para sugerencias ¿verdad? en el caso del ¿quién? usted puede sugerirle a alguien algo y también para pedir permiso por ejemplo tenía esta ¿can I do it tomorrow morning? prácticamente acá le pide el permiso a la persona si puede hacerlo el día de mañana llámese ¿qué? a un documento digamos tiene que terminar un documento y le pide permiso ¿can I do it tomorrow morning? entonces literalmente este Ken nosotros pedimos el permiso para realizar algo en el caso de una sugerencia en el caso de una sugerencia déjame pasarlo para acá entonces quiero ver cuando es una pregunta el Ken va antes que el hay sí el Ken va a ir antes que el hay y cuando ya es algo afirmativo el hay va primero ¿verdad? sí correcto si usted recuerda toda la vida va a tener este patrón sujeto más verbo más complemento más el puntito ¿verdad? ese es como el patrón de una oración afirmativa cuando yo tengo una bueno en este caso ¿verdad? lo que es una pregunta el verbo ¿verdad? en este caso como lo es el Ken el verbo se va a pasar al principio luego voy a tener el sujeto luego voy a tener el complemento y por último voy a tener el question mark ¿verdad? lo que es mi símbolo de pregunta entonces toda la vida va a ser de esta manera unless que vaya cambiando para usted en la cuestión de pregunta ¿verdad? acá las questions que vaya cambiando la pregunta y usted tenga una WH question más un auxiliar más el sujeto más el verbo más un complemento ¿verdad? más el question mark pero acá literalmente estamos hablando de tenses ¿verdad? de tiempos de oraciones esto los modales no son tiempos los modales solamente nos ayudan a expresar ciertas cosas que nosotros tenemos a nuestro español que no se pueden hacer en inglés ¿verdad? que no hay una manera diferente de hacerlo en inglés sino que solamente son ayudas entonces cuando nosotros tenemos un modal tenemos que recordar que independientemente el verbo que usted esté utilizando perdón el sujeto que usted esté utilizando toda la vida el modal queda igual y el verbo también en su forma base el modal no cambia ni el verbo le va a cambiar toda la vida va a ir en su forma base aunque usted esté utilizando una tercera persona entonces usted pide el permiso ¿verdad? en las preguntas es para pedir permiso oraciones afirmativas puede dar una sugerencia y volvemos a lo mismo ¿verdad? cualquier sujeto que usted ocupe quien queda de la misma manera y could en este caso que es el verbo principal no tiene ningún cambio puede pedir un request sí hacer una petición ¿verdad? los requests son peticiones entonces ¿can you come early tomorrow? puede venir mañana temprano entonces usted dice sí o dice no ¿verdad? ¿can you help me? ¿verdad? ¿can you help? ¿can you help me? sí o no ¿verdad? entonces ahí esto sería como una petición hacia una persona o hacia alguien ¿verdad? entonces así quedan entonces estos can o estos vermos modales porque hay otros el verbo modales es bien fácil de usarlos se acomodan a cualquier pronombre personal que usted quiera y no tiene cambio de verbo ¿verdad? esto fue parte de lo que vimos porque una de sus compañeras pues hizo la pregunta cuando es negativo sería el can sí sería el can con la T ¿verdad? en este caso veamos la negatividad vamos a hacer una con she she can she can cook aquí este can debe de llevar el apóstrofe ¿verdad? si lo va a hacer de la forma completa no es tricky solamente hay que recordar que va junto ¿verdad? she cannot cook y ya tenemos las negativas ¿verdad? ella no puede cocinar y el otro quería el cannot ¿para qué se usaría? ¿cómo se usaría? también es la negatividad pero sin sin ese caso sin la reducción ¿verdad? o la forma corta a la contracción perdón ajá sin la contracción cuando se hace todo todo junto ¿verdad? es como su forma completa y el can es su forma contractada pero es más usado el can el can sí pero no sé si les hicieron la aclaración que por lo general esta forma solamente es para hablar para hablar y en escrito es can sí en escrito es que no usted me escribe así y dependiendo de lo que usted me esté escribiendo la persona se lo va a tomar como bueno se lo va a tomar como malo aunque en realidad esté bien escrita la oración ¿verdad? y no haya ningún problema dentro de la escritura es totalmente poco recomendable utilizar contracciones entonces no se deben de utilizar porque la elegancia del escribir debe de ir completamente la forma la full form ¿verdad? toda la forma forma completa entonces esto más que todo las contracciones para darle elegancia a su hablado se utilizan contracciones pero para tener elegancia en la escritura se debe de utilizar la full form ¿verdad? no sé si ahí me explico sí ya lo entendí más más sí es just pero si for your information ¿verdad? FYI si no se lo dijeron contracciones solamente para hablar y forma completa para escribir a menos a menos que su ejercicio que su que bueno que el instructor o la persona que le esté administrando alguna especie de test le dé el aval para poder escribirlo o el ejercicio se lo pida hágalo si no cuando usted esté escribiendo haga siempre forma completa para que usted se vaya acostumbrando eso básicamente esto fue lo que vimos y vimos un poco de los contables de los no contables ¿verdad? en este caso voy a volver a repasar esto porque las las reglas ¿verdad? es algo que creo que todos van a necesitar estudiar un poquito más a detalle y con respecto a las reglas le decía a sus compañeros que las reglas son las mismas reglas del presente simple ¿verdad? pero si gustan mañana les hago un reto ¿verdad? para que usted también pueda descansar un poco pues ya pasamos un poco la hora y hacemos un recap de las rules ¿verdad? de las rules ok si eso de con respecto al can solamente me acordé de una canción ahora la entiendo un poco mejor ahora sí la entendemos un poco mejor que sea I can de nas es rap es rap oh así good yeah mire si las repite su fluencia iba a ser buena if you repeat the rap ¿verdad? sí su fluencia iba a ser buena no sabía para que puedan escuchar canciones siempre investigue si tiene alguna duda hit me up y yo con mucho gusto le contesto de momento era más valuable yeah so thank you George por su stay here gracias Jorge gracias Jorge pase buenas noches cuídese igualmente goodnight bye 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 bye